Con este disco y esta voz preciosa, bésame mucho de Consuelito Velázquez. Muchas gracias, un placer estar con ustedes, gracias por invitarme. Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy contenta, estoy feliz de estar presentando, pues ahora lo que es mi novena producción discográfica ya. Novena ya. La novena, ya con Guadalupe. ¿Cuánto que saliste de la academia? Catorce años. Tanto. Catorce, ya casi voy a bailar mis quince, por eso traje mi falda y todo. Y estoy muy contenta, ha sido una carrera, pues difícil, como lo es la industria de la música, pero siento que ha ido evolucionando. ¿Más ahora está más difícil? Ahora está, es diferente. Yo siento que cambió muchísimo, desde que yo entré a Warner Music, cuando estaba PIRLESS MSM, después se fusionó con Warner Music y se, bueno, se desemplearon a muchísima gente, y después, este, cada vez menos. Fue terrible todo el shock y vivió la industria con todo lo de los medios tecnológicos, internet, las descargas. Pero ahora siento que ya están viviendo otra etapa, ya estamos viviendo otra etapa, la de, pues las radios, este, que pagas una vez al mes y ya tienes toda la música que quieras descargar. Y de hecho ya está Bésame mucho en todas las plataformas digitales. A propósito. Eso está mejor, fíjate, ¿no? Me gusta. Que bajas la, bajas, porque muchas veces compras el disco y a lo mejor te gustan tres. Exacto. Y las demás no. Exacto. Y ahora ya bajas lo que te guste, nada más. Lo que te guste, puedes escoger y compras exactamente las canciones que quieras. Pero este disco, yo sé que les van a gustar todas, porque hicimos una recopilación de la música, de las piezas, no todas, pero las de las piezas más bellas que tenemos en México. Y yo soy admiradora de la música mexicana, siempre me ha gustado cantar música ranchera. Y ahora tengo el privilegio y la oportunidad de hacerlo junto con una orquesta completa y arreglos maravillosos que también vienen en el disco. Canciones como Júrame, Deja que salga la luz. Pero son en ranchero, no, son en bolero, ¿no? Hay unas que son bolero, unas que son baladas, unas que son cha-cha-cha, como Frenesí. Ah, sí. Ahí también viene Frenesí. Quiero que viva solo para mí. Ay, sí, me encanta. Ay, qué fácil. Y una ranchera, ranchera, ¿no? ¿Cuál? Como aquí tengo en este sencillo el popurrí de José Alfredo, que viene Deja que salga la luna, Amanece otra vez, Si nos dejan, este, qué bonito amor. Ay, que esa canción me encanta. Qué bonito, ¿me permites cantarte? Sí, yo te perdí. Quiero, cantas tres. Muchísimas gracias. A ver, cantamos, qué bonito amor. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Desde chiquita, ¿canta? Desde chiquita, cuando yo tenía como seis años, vi una novela que se llamaba Alcanzar una estrella con Eduardo Capetillo y Mariana Garza. Entonces, yo me sentía, la de lentes, la pasada de moda. O sea, yo quería ser como ella. Y entonces lanzan este concurso en Televisa de fantasía musical para los niños. Ajá. Y ahí fue donde yo les dije a mis papás, ¿saben qué? Miren, canto y quiero ser como, como Mariana Garza. Y se sorprendieron de que pudiera cantar. Y fue así que llegué al concurso de Televisa en la XCW de México. Y a partir de ese momento ya empecé a tomarlo más en serio. ¿Y qué pasó con ese concurso? ¿Cómo quedaste o qué pasó ahí? Pues fíjate, en ese tiempo yo tenía el cabello hasta las rodillas. Mira. Y yo amaba mi cabello. Entonces, en ese tiempo necesitabas firmar una carta custodia para Televisa para que estuvieras en el concurso. Entonces, mi mamá me dijo, hija, te van a cortar el cabello. Ah, ¿cómo? No, mejor espérate a que crezara un poquito más, ¿no? Y yo dije, mi cabello. ¿Tenía seis años? Tenía siete, siete, ocho. Ajá, siete, ocho. Fíjate. Pero sí había quedado elegida, ¿no? En ese concurso. Y por el cabello no te dediquiste. No, yo creo que porque su mamá le ha dicho, te van a cortar el cabello para que no se quede. Para que no me quede. Claro. Pero también fue bonito. Y crezca un poquito más y luego yo. Las mamás. También fue bonito. Hizo bien, hizo bien. Sí, hizo bien. Porque también, pues tuve una infancia. Ándale. Tuve una vida. Entonces, ahora también eso es. ¿Pero esto pasó en Oaxaca o aquí en México? En Oaxaca. Ah, en Oaxaca. En Oaxaca. Pero vine aquí a la XCW a hacer la audición y todo ese rollo. Pero fue maravilloso cuando mis papás me dijeron, ok, te vamos a apoyar. Y entonces empecé a tomar clases de canto. Allí en Oaxaca estaba el gran coro de la ciudad de Oaxaca. Y yo era la única niña que estaba dentro del coro de adultos. Ah. Y tuvimos el privilegio que todavía nos dirigiera el maestro Sergio Cárdenas y Eduardo Mata. Porque cantábamos con orquesta. Mira. Entonces, desde ahí yo tenía esa, esa alineado de querer grabar un disco con orquesta. Mira. Pero como son muy caros, pues porque es una producción muy grande. Hasta ahora se me vino a hacer realidad, pero gracias a Dios ya se cumplió. Ya se cumplió. Sí, ya se cumplió. Pero ¿cuántos temas te pusieron sobre la mesa como para decir, estos son los que realmente tienen que llevar? Porque hay muchísimos de la música mexicana. Muchísimos, muchísimas canciones. Pero bueno, la selección final fue mía. Obviamente porque pues es mi disco. Esas son las que sientes y las que te gustan. Y de hecho, una de las canciones es Solamente Una Vez. Y esa canción fue la primera canción que me montó un maestro de canto en Bellas Artes, porque yo empecé a estudiar canto en Bellas Artes en la ciudad de Oaxaca. Y entonces, pues también por eso la decidí incluir. Y cada una de las canciones también tiene una historia. Tiene una historia. Solamente Una Vez. ¿De quién es? ¿De Consolito también? No, Solamente Una Vez es de Agustín Lara. Ah, sí. Sí. Solamente Una Vez. Ay, ese, ese, ese. Amé la vida. Amé la vida. Solamente Una Vez. Y nada más. Ajá. Ay, qué enamorada. Qué enamorada. Pero así como nos platicas, tu mami ha estado cuidándote desde chica. Sí. Que nos dices desde todo el concurso. Sí, ahorita la vemos que te acompaña y te está tomando fotos. Ahí viene. Sí. ¿En qué momento agarraste por otro rumbo? Arregarraste la jarra. Sí, a ver qué pasó ahí. Oigan, qué bueno que me lo preguntan. Sí. Y aquí se los digo a todo el mundo. Nunca he sido alcohólica. Nunca tuve adicción a ninguna sustancia tampoco. Este, no sé cómo fue que salió de dos páginas la nota. Sí. Le he estado preguntando a mí mismo, a mí, ¿cómo fue que sucedió esto? No sé. Es lo que decimos, si tu mami que me ha dado contigo, ¿a qué hora agarraste la jarra? Sí, exacto. Creo que, o sea, yo me puse a preguntarme a mí misma, ¿de dónde habrá venido esta noticia? Entonces, creo. O sea, tú eres cristiana, ¿no? Creo que salió de eso, que me preguntaron, ¿por qué te volviste cristiana? Entonces, yo les dije, lo que te he contado, que hace siete años, pues toqué fondo porque estaba muy triste y quién sabe qué. Tocaste fondo de tristeza y de depresión, pero no de alcohol y droga. No, 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 no. No es de alcohol y droga. Yo creo que así lo entendieron. Ajá. Porque, bueno, yo creo que... Porque, ¿de dónde salió que eras drogadicta y alcohólica? No, no tengo la menor... Yo creo que porque el lanzamiento del sencillo se hizo en un restaurante bar. Ah, entonces estaban todo el montón de botellas acá atrás. Ah, ándale. Pues yo le organizo a Warner y yo, pues muchas gracias, ¿no? O sea, consiguen el lugar. Y entonces, yo creo que por eso, ¿no? Que estaban un chorro de botellas, entonces nadie es alcohólica. Pero no, o sea, no, nunca fui. Tampoco creo que sea algo así, este, tremendo, ¿no? Algo de que me corto las venas porque dijeron que soy alcohólica. Sé que muchas personas padecen el alcoholismo. Y bueno, si les sirve de algo... Bueno, no fui alcohólica, pero creo que... Hay una esperanza para todas esas personas porque destruye familias y es muy triste. Y pues, en mi caso, yo encontré el motivo de mi vida en Dios, en la Biblia. Y pues, bueno, si les sirve de algo, yo creo que conozco a muchas personas que han salido del alcoholismo gracias a Dios. Entonces, pues ahí yo creo que es una esperanza, ¿no? Oye, ¿y entonces cuándo te volviste cristiana? ¿O ya eras cristiana desde chiquita? No, hace siete años. Ah, ok. Que sí, este, me deprimí muchísimo porque... Porque, pues mi vida en realidad, la verdad, o sea, estaba vacía. Mi sueño y mi vida era ser cantante y tener un disco y como cosas muy banales, siento yo. Cuando tu vida está centrada en las cosas materiales, es hueca, ¿no? Está vacía. Y eso me llevó a buscar a Dios, la Biblia y la palabra. ¿Y eso sí te llenó? Eso sí me llenó. Y ahí fue cuando conocí a María del Sol. Ah, ok. Que nos volvimos súper amigas y este... Ya me daba como la palabra de Dios y todo eso. Pero entonces, ¿sí hicieron un show juntas o no? Sí. Sí, seguimos, seguimos. ¿Siguen haciéndolo? Águila o Soul. Vamos a estar, de hecho, este 3 de diciembre en el Teatro Galerías en Guadalajara. Ah, qué bien. Para que nos acompañen va a estar ahí Águila o Soul también. O Soul. Sí, Águila o Soul. Soul. Está bien. Porque además me encanta también cantar ahora Soul. Soul. Yo canto Soul, ella canta ranchera y hacemos una mancuerna así padrísimo. Y he estado explorando otros géneros, les cuento que hace, ayer o antier tuve el privilegio de hacer música con la Big Bang Jazz de México en el Teatro Metropolitan y canté Granada en los arreglos así también medio jazzísticos que tenía esa rola. Fue un momento maravilloso y les pido que lo busquen en mis redes sociales. Soy arroba Nadia Música en el Twitter y en el Instagram y mi página de Facebook es Nadia Música Oficial. Y ahí ya está el video de Granada con la Big Bang Jazz de México. Ay, qué bien. Sí, bueno. Oye, a ver, pero entonces, descartado que nunca fuiste alcohólico. Descartadísimo. Nunca le metiste a las drogas. Nunca, nunca, nunca. O nunca agarraste jarra ni mucho menos. O sea, sí me, antes de Cristo, la verdad, sí me puse mis guarapetes. Ah, bueno, sí, bueno. Pero nunca fui adicta. Era acaba, era acaba. Sí, sí, sí. Nadia está aquí con nosotros. Oye, conservaste la esencia, pero suena un poquito más moderno, ¿no? Suena un poco más moderno y es una canción, ahorita solamente escuchamos un fragmento, pero el arreglo completo está increíble porque pasamos, digamos, como tres tiempos. Primero, inicia con piano, que además son los pianos de Chacho Gaitán, que me hizo el honor de estar en el disco coproduciendo este disco. Entonces, empieza él tocando el piano, así muy romántico. Luego ya empieza hasta como baladita, como a ritmo, y al final nos agarramos a un ritmo latino totalmente y empieza, como que revienta la canción y empieza el bailongo. Está bien, está muy divertido el arreglo, también para cantarlo en vivo. Pues entonces, ¿tienen bailongo? Porque frenesí también. También está frenesí de bailongo. ¿Cuál otra? Tienes de bailongo. De bailongo. En Deja que salga la luna, también tengo este movimiento de latino, se convierte totalmente latino y empiezan los pianos así como en tumbao y como ya las percusiones, siendo que es como una big band también ahí en el disco. A ver, cántalo, Sandito, de que deja que salga la luna. Ay, claro que sí. Es mi vero, mole. Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor, deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Nada, 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 nada. Yo sé, y aquí ven, los como ochente. Y mientras ustedes no dejan, yo no dejo de cantar. Oye, obras musicales y esas cosas, Nadia, ¿qué ha pasado ahí? Ay, me fascina. Estuve protagonizando, si nos dejan, la de Morris, que es una belleza de obra maravillosa. Y pues tengo la espinita, fíjate que también con mi maestro de canto, Manuel Gorka, que por cierto, ayer estuvo en el Lunario, estuvimos estudiando una de las canciones que es mi sueño dorado un día poderla cantar, que es la de Los Miserables, On My Own. Ah, sí. Muy bueno. Me encantaría hacer el papel de Eponín, es uno de mis grandes sueños, ¿no? Pero falta que la monten. Ándale. Sí, esa es maravillosa esa canción. Pero sí quieres hacer teatro musical, más teatro musical. Más teatro musical. Pues avíspate porque ya están preparándola, van a reponer acá en México. ¿En serio? Los Miserables. Ah, mira, quiero ir a hacer casting. Ay, sí. Hoy me puedo levantar también, aunque es otro género, pero también hoy no me puedo levantar, dice Moiki ya, la retomé. Ah, sí, hoy no me puedo levantar. Ah, la de hoy no me puedo levantar. La van a retomar. Oye, yo estoy viendo que sientes mucho estas canciones, ¿estás enamorada o qué? Pues tengo mi corazón lleno de amor. Estoy soltera, pero estoy llena, llena, llena de amor, así, como nunca antes en mi vida. Estás soltera, ¿no tienes novio? No tengo novio. ¿Tú crees? No tengo, y ya tengo un rato. Sí. Tengo como seis años. Pero estás contenta. Sin novio, pero feliz. Sin novio, pero muy feliz. Me siento una mujer realizada, plena. Y ahora, pues, llegó este disco, entonces es como mi bebé y lo ando presentando por todos lados. Claro. Me siento de verdad muy afortunada de tener un disco así. Hoy por hoy, ya casi se lanzan puros EPs. Y ahora Warner, a mi querido Alejandro Avaroa, que le mando un beso gigante, decidieron hacer un disco completo con doce temas y dos popurrís gigantes que ahora vienen en este sencillo que te traigo, Maxime. Y es algo que es difícil que pase. O sea, hay popurrís que uno, creo que hay uno que dura como diez minutos y otro de siete minutos. Y creo que es un gran lujo y un gran privilegio tenerlo. Entonces, la verdad, estoy feliz. Ay, pues, aunque no tengas novio. Aunque no tenga novio, mi corta, ya caerá. Dice el dicho que matrimonio mortaja. Del cielo. Del cielo, señor, por favor. Nadie. Que baje rápido, señor. Que baje rápido. ¿Qué pasa con Televisa, no? Ahí todavía no. O qué pasa ahí también. O cómo pasa con Azteca. O cómo va tu situación ahí de contratos y todas estas cosas. Pues, mira, soy una persona, la verdad, me encariño con la gente. Entonces, catorce años en Azteca, para mí es conocer, te lo prometo, desde el ballet parking hasta las chicas de maquillaje, incluso el señor Salinas Pliego. Y los conozco y siento tan bonito entrar por Azteca y que el de la puerta me diga, adelante Nadia y me abren las puertas de todos los programas y me quieren y me apoyan y mis amigos conductores y todos me reciben con tanto cariño. Para mí eso es algo que es muy importante, muy importante y me siento, pues, feliz ahí y les he agradecido mucho el apoyo y todo, ¿no? Entonces, no ha pasado por tu cabeza a Televisa, pero para nada, por lo que dices ahorita. Pues, obviamente sí me ha pasado porque muchos de mis compañeros se han ido para Televisa, pero estoy agradecida, estoy agradecida y sobre todo, pues, les tengo mucho cariño. O sea, es algo que siento, ¿no? Pero sigues con contrato en Azteca. Sigo con contrato en Azteca, pero también me dan como mucha apertura para manejar mi carrera también independientemente y es algo que también siento que... Tu carrera de música, de canto y de disco. Sí, 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 de música y mi papá siempre me ha ayudado mucho con el management, entonces mi papá está como metidísimo en eso y Azteca les da ese respaldo, decirles sí, que el papá de Nadia lo haga y para mí es así como, wow, me siento en confianza. Entonces, pues, nada, estoy agradecida. Pero además, en cuestión de las figuras que han salido de este tipo de realities, realmente todos los que están funcionando salieron de la academia, de la voz no ha salido nadie, y de otro tipo de propuestas no ha salido nadie. Sí, es complicado. Sí. Es que de por sí... No, pero de la academia sí salieron mucho. Sí, gracias a Dios, pues aquí estamos y pues estoy feliz sobre todo con toda la gente que me quiere, que me apoya, que me saluda en la calle, que me dicen, Nadia, nos gusta cómo cantas. Ustedes, pues, son los que hacen la carrera de un artista y les agradezco muchísimo todo el apoyo porque, pues, ¿qué seríamos, no? Si la gente que nos... Que les gusta lo que hacemos. En el público, ¿no? Sí, pues, mira, gracias a Dios ya tengo ganado discos de oro, de platino, me nominaron al Grammy, este, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Ver a Paul McCartney tan de cerca. Sí, porque fue el americano. Fue el anglo. Entonces, creo que algo muy importante que me ha enseñado Dios en la vida es a ser agradecida, ¿no? Y también a valorar lo que sí tengo. Lo valorar lo que sí tengo y darme cuenta que es un regalo de Dios. Andale. Oye, nadie, ningún reencuentro con los ex-académicos porque ya sabes que se hablaba mucho y que algunos sí querían y otros no podían y que más de la primera generación nada más. Sí, cuando fue, hace diez años, cuando cumplimos los diez años de la primera generación se habló de un reencuentro, pero bueno, finalmente ya no, este, ya no se hizo nada. Pero yo les quiero, los quiero muchísimo. Y luego me los encuentro. Sí. Apenas vi a Yair, este, ella en Azteca, vi a Víctor, a Raúl, y a todos, pues los quiero muchísimo. Ya varios de ellos con hijos. Ya, Yair ya tiene dos, el grande y este bebecito. Ajá, estrella. También Raúl ya tuvo su bebé también. Ay, sí. Sí. María Inés ya tiene dos. Este, Toñita, bueno, nomás falto yo. Pero este es mi bebé, este es mi bebé. Bésame, bésame mucho de bebé. Ándale, claro. Oye, Nadia, ¿y dónde te vas a presentar ahora con, sigues presentándote con María del Sol? Nos contabas. ¿Dónde va a ser el próximo? Bueno, el tres de octubre, esto, el tres de octubre, el tres de diciembre voy a estar en Plaza Galerías en Guadalajara con María del Sol. Y ahora también yo sola voy a estar en Monterrey el veinte de octubre, este, en el Casino Foliati, no sé, algo así se llama. Entonces ahí también los invito y todas las demás fechas las estoy poniendo en mis redes sociales porque soy una papa, se me olvida todo. Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales, Nadia? Arroba Nadia Música en el Twitter y en el Instagram y también soy arroba Nadia Música en el Facebook, Nadia Música Oficial. Ahí está, ahí me encuentran en todas las redes sociales. Pues mira, ya nos vamos. Muchas gracias por estar aquí, Nadia. No, muchísimas gracias, Maxime. Un saludo a tu mami que siempre anda contigo y ya nos aclaraste todo. Todo lo aclarable. Todo lo aclarable. Bueno, muchas gracias.